¡Soldados! ¡Era nuestro feroz enemigo! ¡Eso! ¡A hostiar independentistas! No, esa batalla la hemos abarcado unos días, pero ya volverá. Ahora toca luchar contra el todopoderoso, contra el maligno, contra el clonorobi... carono... cron... cronóloble... ¡Contra el temible enemigo! ¡Solicito permiso para bombardear a ese cabrón, señor! ¡Denegado! ¡Es muy arriesgado y podría morir algún civil! ¡Subicad los mares a la caza del más escurridizo de los enemigos! ¡Esto no me gusta, soldados! ¡Está todo demasiado tranquilo! ¡Cielo santo, señor! ¡Ahí está! ¡Joder! ¡Vamos, soldados! ¡Cargad los torpedos! ¡Venga, venga! ¡Y poned los motores en marcha! ¡En diez segundos quiero ver este maldito trasto sumergido a tres mil metros de profundidad! ¡Le atacaremos bajo el mar! ¡Pero señor! ¡Qué mal si estamos en el río Manzanares! Linda cobertura a los furgores de ayuda humanitaria. ¡Tenemos visita! ¡Sí, yo también lo he visto! ¡Veo acercarse un convoy de hostiles! ¡Creo que van a intentar torpedear el reparto de ayuda humanitaria! ¡O se han equivocado de día! ¡Fuego a mi señal! ¡Gastardos! ¡Buen trabajo, soldados! ¡La ayuda humanitaria ha sido repartida! ¡Las mascarillas y los respiradores, señor! ¡Estoy hablando del papel de Batten! ¡Ya está en la estatoría de una corona! ¡Gastardos! 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 Gracias por ver el video